Los avances y los logros obtenidos en los últimos cuatro años de implementado el Sistema Nacional de Equidad de Hombres y Mujeres que busca garantizar los derechos humanos y obligaciones en el ámbito interno a través de la verificación de conformidad fue presentado por la Secretaría Presidencial de la Mujer, CEPREM. El Ministerio de Finanzas tiene un código que se adiciona a cada partida presupuestaria que coinciden con los 12 ejes que tiene la Política Nacional de la Mujer y que les permiten a los planificadores institucionales, desde el momento en que piensan qué vamos a hacer el otro año piensan en su planificación y a su planificación le asignan un código. Ese código lo vincula con uno de los ejes temáticos de la Política de las Mujeres. Es por eso que decimos que el clasificador presupuestario nos permite ver que cualquier ministerio y cualquier institución del Estado tiene obligatoriamente que relacionarse con beneficiar a las mujeres y lo que estamos tratando de cambiar es la forma en que se planifica y se asigna recursos. Creo que ya se hace, pero no lo hemos sabido expresar. Y en estos últimos cuatro años uno de los indicadores que es más fácil de poderles decir es que iniciamos con 81 municipalidades que afectaban sus presupuestos en favor de las mujeres y para el año pasado teníamos 215 municipalidades de las 340. Dentro de los logros se destacan las capacitaciones y participación de las mujeres en la planificación del presupuesto de las municipalidades, la creación de instrumentos que fortalecen la erradicación de la violencia contra las niñas y las mujeres y el empoderamiento económico, entre otros, informó Miriam Patricia Castro, subsecretaria de la institución. Para Deseate, me informó Noe Pérez.